¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Mario Kart 8 Deluxe Vamos a darle caña, estamos haciendo las copas en 200 DC, completando todas las estrellitas Ya las tengo todas completas, pero lo que quiero es sacarlas en el canal Porque algunas las hice fuera de cámara porque no pensaba sacar esta serie Pero las hice fuera de cámara y luego cuando me puse a hacerlas, pues ya las tenía hechas Así que vamos a ir completando todas las que me faltan por sacar en el canal Antes de nada, comentar una cosita Primero, agradecer siempre el apoyo que nos dais a mí, a Cristina y al canal Muchísimas gracias porque vosotros sois Barbilla y Cia y nosotros estamos aquí por vosotros Y ya sabéis que de vez en cuando para agradecer este apoyo, pues hacemos algún que otro sorteo En este caso estamos sorteando una Nintendo Switch Neon con Mario Kart 8 Este juego, este juego Y hemos estado este fin de semana, ya se acabó el plazo y este fin de semana hemos estado fuera Cristina ha estado revisando todos los participantes Esta ya creo que para esta noche va a acabar Y esta noche tendremos ya, haremos el sorteo y se publicará mañana el resultado Jueves, para el día jueves, vale, que es el día, creo que hoy estamos a 17, 18 de mayo Se publicará el resultado Es una forma ahí de, bueno, pues ya muchos, algunos preguntáis y tal Ya os lo habíamos avisado en otros vídeos, pero ahí está Esta noche seguramente Cristina ya tenga terminado de revisar todos los participantes Y el día 18, que es jueves, tendréis el resultado Venga, vamos, 200cc También en ese vídeo En ese vídeo, pues vamos a hacer Copa Estrella, que me falta, que no la hemos subido En ese vídeo también hablaremos de, seguramente anunciaremos ya el próximo Vamos a hacer otros más, otros sorteos Ya sabéis que hacemos de vez en cuando, pues vamos haciendo sorteos Y ya estamos preparando el siguiente sorteo Que además, además estoy pensando Estoy pensando que los que habéis participado en este Los que habéis participado en este Tener algún tipo de extra, ¿no? De alguna oportunidad más para Para, como los tenemos en las listas de la gente de los que ha participado En el siguiente sorteo, pues podemos poner Estoy pensando en la posibilidad de que Si estás, sigues con nosotros Y has participado en el anterior sorteo Pues tengas una oportunidad esta de ganar el siguiente sorteo ¿Vale? Pero primero Vamos a saber quién es el ganador de la Nintendo Switch Neon Con el Mario Kart 8 Vamos aquí, aquí Con el Mario Kart 8 Y ahí ya daremos toda la información De lo que tenemos pensado Y cómo lo tenemos pensado, etcétera, etcétera ¿Vale? Ahora vamos a centrarnos aquí ¿Eh? Y simplemente era para recordar eso Que Cristina está revisando todo Porque hemos estado de viaje Y hemos tenido, pues nos hemos encontrado casi todo Pues Casi todas las cositas del canal ¡Hala! Pues Se nos va golpando Entre el que trabajo Y las cosas del canal Pues se nos junta todo Se nos junta todo Pero sí, sí Creo que Cristina ya tendrá Para esta noche Todo listo Comprobado que todo esté Correcto Y podremos hacer tranquilamente El sorteo Y saber quién es el ganador Y mañana se publicará el ganador Sí, señor Vamos, Edu Hay que concentrarse Esta copa no la hemos sacado No, no Creo que no Creo que no la hemos sacado A ver En Mario Kart 8 Sí, normal Pero en The Luz No Bien Venga, 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 venga A ver Bien Genial Corre Corre Chiquitín Venga, 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 vamos a ponernos aquí para protegernos un poquito por si acaso Venga, ya está, ya está, ya está, ya tenemos suficiente ventaja Sí, señor Ahí está, Bowser Para mí es uno de los personajes, creo que es mi personaje favorito Mira, tiene incrustado el... El... Hay un paquillo fallo Tiene metido, incrustado, metido el... El volante, es que no me extraña Es más grande, Bowser, que el propio Kart Pues yo he cogido este Kart Porque me gusta verlo ahí en plan, en plan Más grande, Bowser, que el propio Kart Venga, cara del fin Cara del fin Adelante Vamos a ver si se lo hacemos bien Oh, le di antes de tiempo Le di antes de tiempo No pasa nada Vamos a remontar, vamos a remontar Te, 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 eres Muy pronto todavía Vamos ahora aquí Nos metemos por aquí ¡Hala! 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 Ya, bien, 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 bien Que bien lo he hecho, eh Sí, señor Lo he bordado ahí, eh Lo he bordado Lo he bordado Ta, 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 taa Hay mucha gente que Que dice Ah, es que a mí me cuesta sacar la... La... Gano las carreras, pero no consigo hacer La... El dos... Las tres estrellitas Vamos por aquí, por aquí, por aquí Otra gente, pues, que es muy buena Y la saca sin problemas Yo, por ejemplo, o sea... Soy irregular Cete, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy irregular Cete Y hago lo que puedo, hago lo que puedo Pero hay gente que dice Ah, me cuesta, tal, y otra gente dice No, es muy fácil, a ver Ahí, para protegernos bien Es muy fácil Y, pues, nada, cada uno Hay gente que se da muy bien, que la saca sin problema Y otra gente, pues, le cuesta, nada más Yo, pues a veces me va bien Otras, hola, hola Otras veces me va bien, otras veces voy como ahora Ahora voy como ahora Lo estoy bordando Eso me pasa por no estar concentrado Vamos, vamos, vamos Última vuelta, por favor A ver, vamos primero Vamos a ponerla... Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos No, hombre, no Las liado, las liado Corre, corre, corre Venga, vamos, corre, corre, corre ahí Sí, señor, sí, señor, sí, señor Sí, señor Bueno, pues ahí está, segunda carrera Finiquitada Segunda carrera finiquitada Vamos a por la siguiente carrera Vamos a por la siguiente carrera Copa estrella Tiririm Eh, eh Vamos Bien, Edu, portaría el plátano sin sentido ¿Por qué lo has tirado sin sentido, eh? Vamos, 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 vamos ¡Eh, lo había lanzado! Bien, gracias ¿Alguno más? ¿Alguno más? Ah, mira, mira Ahí, ahí Ya pensé que llegaba esa por mí Vamos a ver Terceros Vamos Si consigo llegar al primero Primero Venga A ver si me dan algo para Para Me dan algo pero me lo han quitado Ta, 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 ta Bueno, aquí tenemos aquí para protegernos bien Última vuelta ¡Hala, Edu! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué por qué? En fin Venga Bien, 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 bien Venga, otra más Otra más Otra roja Venga, va ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombre? Pa, 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 pa Vamos Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Digo, va Tengo bocina Genial Tengo bocina Pues no Genial poquito Corre, 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 corre Corre Vale, tenemos ventaja suficiente Tenemos ventaja suficiente Pues ahí está La tercera carrera Nos vemos A la última Es que Está genial A mí es que me encanta Bowser Me encanta Me encanta Y a Princesa Peach Yo creo que también Ahí está ¿Eh? No es que me encante, no Que digo que a Princesa Peach Le encanta a Bowser Copa estrella Cumbre Cumbre Guario Vale Aquí Vamos allá Vamos allá A ver si conseguimos una buena Ventaja al principio Ahí Ahí no hago el atajo ¡No! ¡Que me voy! A ver, venga, vamos por aquí ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡A correr, a correr, a correr, a correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Ya! ¡Hala, que me voy, que me voy! ¡Hala! Me voy por donde no quería ¡Ah! ¡Venga! ¡Ahí, doble! ¡No lo cogí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Vamos, meternos por aquí! ¡Corre, corre! ¡Edu! Vale, ya, ¿eh? ¡Ahí! ¡Vale! ¡Hola! ¡Qué estoy haciendo! ¡Estoy como una maniaga! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡No se cuenta! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Y llegamos! ¡Ahí está! ¡Como una maniaga hoy! ¡Va! ¡Ahí! ¡Pues que ahí está! ¡Mi Bowser! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! Vamos a ver los resultados Y... Copa Estrellita Sí, Copa Estrella ¡Finiquitada! Ya no sé qué nos queda Tengo que mirar qué copas nos queda por subir el canal Creo que ya he acertado Que no estaba... Ahí Ti, 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 ti Ti, ti, ti ¡Enhorabuena! Vale Mira, 2400 Se ha descalado un vehículo Una pieza o algo Vamos a ver que se nos ha desbloqueado Vamos a mirar Vamos a mirar Ti, 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 ti Ti, ti, ti A ver Buah Unas ruedas La... El liso morado Vale Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos en próximas entregas ¡Adiós!